Pese a los pedidos, la alcaldía no autorizará el funcionamiento de restaurantes hasta medianoche, ni en Navidad ni en Año Nuevo. Por la proximidad de las fiestas de fin de año, diferentes negocios que se dedican a la elaboración de alimentos para Navidad y Año Nuevo esperan la ampliación del horario de atención al público. Sin embargo, las autoridades descartaron esta posibilidad por el incremento de casos COVID en el municipio de El Alto, lo que hace imposible atender este pedido, según explican. Por lo pronto, los horarios de atención al público se mantendrán de 7 de la mañana a 10 de la noche. Hay una alza de números de contagios de manera lenta, pero esto no significa que tenemos que estar de brazos cruzados, más a lo contrario tenemos que generar un tema preventivo y un tema de conciencia de la población. Nosotros seguimos con los horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No vamos a autorizar una ampliación de horarios a más allá. Estamos en un fin de año, lo que comúnmente en estas fechas hay bastante movimiento en el municipio de la ciudad de El Alto por ser la segunda ciudad más grande también de Bolivia. ¡Adiós!